Voy a recalcar algo, el 95% o 99% de este tutorial lo pueden encontrar en la descripción O en una tarjetita que estará saliendo por aquí, así que... Ahí lo checan, ahí lo checan Ahí lo checan, primero vayan a ver ese video O si ya tienen la configuración de IP y puerto ahí, pues vean este Y pues... o sea... Mejor me cayó Disfruten chicos, disfrútenlo ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty Y hoy les traigo un nuevo capítulo, video, episodio de esta serie de tutoriales que de repente se me ocurren De cómo jugar Patapón 2 Básicamente, no vamos a alargarlo mucho El 80% o 90% o 95% del tutorial o de lo que se hace para jugar online está en la descripción Así que... No sé por qué estoy haciendo esto si es sumamente fácil No se necesitan los cheats de Patapón 3, solamente la IP y el puerto que es asignado para Patapón 3 Tener la versión EUR, si no sabes qué versión tienes, con tu dedito le dejas presionado aquí o con el mouse Y ahí te estará diciendo qué versión es en la parte de aquí donde dice Europa O, o ya de plano, guiate por el color verde del Patapón Así sabrás qué Patapón tienes Lo mismo ocurre para lo demás ¿Quieres saber qué Patapón 3 tienes? Le dejas presionado aquí y aquí te dice que es el europeo Pero bueno, no nos vamos a enrollar más Vamos a ver cómo jugar Patapón 2 online Cómo te unes o cómo se unen a ti Ya sabes, el 95 o 99.9% del tutorial está en la descripción Esto nada más es para decirte qué opciones debes seleccionar para que puedas jugar bien Vamos a cargar mi save data 100% legal, no fake Bueno, un... Un 90 Y nos vamos acá Para unirnos a una aventura tendremos que darle en unirse a la aventura Vamos a decirle a un compa de Discord que abra Pues para que continuemos este tutorial Nosotros vamos a darle aquí unirse a la aventura Empezará a buscar algún juego que esté abierto Y pues vamos a ver qué onda Y así es como se unirían a la batalla Yo soy Rex y mi compañero es pues obviamente el que está del otro lado Vamos a esperar un poco Vamos a llevarnos un Basara Y pues así está bien Vamos a desplegar nosotros ya de una vez Y pues vamos a ver qué onda Este... Un pequeño gameplay rapidito De esto Entonces pues en corto Preparando aventura Aquí es donde no debemos tocar el círculo para nada Debemos esperar a que inicie la partida Solita Y aquí ya estaremos jugando online ¡Fu programada! ¡Fu programada! ¡Fu programada! Como ven esto es Todo Entre comillas No sé este Esto te puede ayudar por si quieres Conseguir las máscaras Estas máscaras Y pues no tienes un buen nivel Pero si usas una cuenta hack Pues le puedes ayudar a otra persona Lo cual no te recomiendo porque le quitas la emoción A todo este pedo Ahora te enseñaré a Vamos a abrir esto Oh bastón de hierro, oh arco de trono Oh pica de acero Esto es por basura lo que me tocó Lo único que me tocó es esto Pero bueno Ahora les enseñaré como hacer para que se unan a nuestro escondite A nuestra guarida A nuestra patápolis Bueno no sé como llamarlo Así que aquí vamos Ahora él se va a unir a mi partida Por lo cual nosotros tenemos que darle Para traer huevos misteriosos No besándole aquí Vamos a agregar a nuestros Bots Para que se una a nuestro compañero en esta ranura Así que Vamos a decirle que entre Y pues en cualquier momento Voy a entrar Como ven ahí entro Y pues vamos a ver Que pez Que se arma Y pues vamos a ver Bueno esta vez no pudimos vencer Seokin es un enemigo muy fuerte Y más que nada Pues esto se hace para hacerlo un poquito más emocionante ¿No? Pinche reggaeton Pero bueno chicos espero que les haya gustado Espero que se hayan informado No sé espero y jueguen también Este juego online Ya saben no es muy difícil El 95% o el 99% de este tutorial Lo van a encontrar en la descripción Y en una tarjetita por aquí Y pues bueno yo soy Monti Muchas gracias por los casi 440 suscriptores Cuando estoy grabando esto De verdad muchas gracias por este apoyo Y pues nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!